Gambeteros, tremenda jornada sabatina en la Liga. Vinicius se puso en plan enorme para salvar la Liga. En la Premier, el Liverpool completamente bipolar. Pero además, grandes noticias acerca de fichajes del Barça, Julián Álvarez y el duro enojo de Benzema. Pero arranquemos con el comunicado que ha lanzado el Real Madrid para pronunciarse acerca del caso del Barcelona. En esta hay que destacar que el día de mañana se reunirán para determinar qué acciones tomar en este caso. El Real Madrid aclara que para ellos las acusaciones son bien fundamentadas y que se trata de un caso gravísimo. Hay que destacar que hay de los pocos clubes que no se unieron al resto en la protesta sobre el caso Negreira. Pero parece que ahora sí tomarán una postura clara en contra del Barcelona. Como ustedes saben, el caso es de suma delicadeza y en la Gambeta no trataremos de anticipar situaciones que no han pasado. Más bien les estaremos contando los hechos a través de nuestros distintos canales y plataformas. Por ahora la investigación de la Fiscalía ya está abierta y tendremos que esperar los resultados. 4. Benzema llama mentiroso a Deschamps Así es, Gambeteros. El tema de Benzema contra el entrenador de Francia se avivó una vez más. Y es que el entrenador dio una entrevista a Le Pagicien donde dijo que Benzema no iba a estar listo y por eso amistosamente se decidió que saliera de la convocatoria mundialista, entre otras cosas. A lo que Karim contestó en sus stories de Instagram llamándolo mentiroso y mandándolo a dormir con un irónico... Buenas noches, Didier. 3. Barcelona comienza a investigar a Cancelo. Joao Cancelo en el papel es un refuerzo ideal para el Barça en este verano. Cuando está conectado es un lateral top 5 del mundo, así de fácil. Y su traspaso podría ser de bajo costo porque el City no lo quiere de regreso. Pero de acuerdo a Sport, el Barça estaría preocupado por sus problemas extracancha, pero ya ha comenzado a investigarlo. ¿Ustedes la jugarían trayendo al portugués a Barcelona? 2. Oficial Julián Álvarez elige su futuro. La araña Álvarez delantero sensación a nivel mundial ha prolongado su contrato de forma oficial con el Manchester City. El club y el jugador llegaron a un acuerdo para que sea de los Citizens hasta el 2028. Esto claro, con un gran aumento de sueldo, después de su gran impacto en el equipo y su tremenda Copa del Mundo. Con esto aclaran su futuro y el valor que ver en el argentino para no dejarlo salir en un futuro cercano. ¿Te parece una buena decisión de Julián? 1. ¿El PSG pagaría la cláusula de Haaland? Les tenemos el humo del día gambeteros. Y es que desde Europa, específicamente desde Sport, se lanza la información de que el PSG podría ir por Haaland para el nuevo capítulo en su historia por la orejona. Resulta que buscarían la salida sí o sí de Neymar este verano y se podrían lanzar por Erling Haaland para acompañar a Mbappé. Pero seamos realistas, no se ve que Haaland quiere ir a Francia y evidentemente el City no necesita el dinero que puede andar por el noruego. Se dice que el dinero todo lo puede, pero en este caso sí se ve muy complicado por no decir imposible que este movimiento vaya a suceder. Así que por ahora no hay nada y no hay que irnos con la finta. Pero antes de muchas más noticias, vamos a los partidos de hoy porque hubo mucha acción. Arrancamos en la Premier League porque parece que el Chelsea por fin va a levantar la cabeza. Ganaron 3 a 1 de visita ante Leicester y goles de Chilwell, Havertz y Kovacic. Jugazo de Inzo Fernández, aunque Joao Félix sigue sufriendo. El Liverpool parece ser bipolar y perdió 1 por 0 ante el Bournemouth con un penal fallado de Mohamed Salah. Y el Tottenham por fin ve la luz con una victoria 3 a 1 contra el Nottingham Forest. Keylor sigue sufriendo duras derrotas llegando a 5 seguidos sin poder ganar. Los goles fueron 2 de Harry Kane y 1 de Sonaldo. Aunque el punto interesante del juego fue que Richarlison había anotado su primer gol de la temporada en Premier League y festejó mandando a callar. Mensajito que parecía ser para Conte después de que el entrenador le dijo que su temporada era una basura. Pero el VAR anuló su gol y lo dejó muy mal parado con este festejo. Richarlison simplemente sigue sufriendo. Cerrando la jornada en Inglaterra, el City se complicó la vida contra el Crystal Palace. Pep descansó de Bruyne pero tuvo en la cancha un tiempo a Haaland y Julian juntos. Pero el gol no llegaba. Hasta que al 77 llegó un regalito del defensa del Palace que dio un penal en una tonta entrada a Gundogan. Haaland cobró perfecto los 11 pasos y metió el gol del 1 a 0 definitivo. El City se pone a 2 del Arsenal que juega mañana. En Italia el Napoli sigue increíble e imparable. Ganaron 2 a 0 de Atalanta con un señor golazo de Cavara y otro de Rahamani. El de Georgia está en otro nivel. Golazo entre muchísimos rivales con técnica, frialdad y calidad. Honestos están a 18 puntos del Inter con 12 fechas por jugar. El Scudetto está en la bolsa, gambeteros. Y vamos a España porque el Madrid buscaba reducir a 6 la distancia contra el Barça para hacerle algo de ruido. Pero comenzó perdiendo con un golazo de José Lu temprano en el partido. Pero apareció Vinicius ante la ausencia de Benzema, se cargó al ataque blanco, oprimir un golazo con drible y definición espectacular. Dejando claro que es un nuevo Vini que define como los grandes. Después Militao de cabeza después de un gran pase de Chaumeni. Y finalmente Asensio al contragolpe. Que por cierto no quiso festejar, dejando claro que las cosas están tensas para él en Madrid. Pero de destacar la gran jugada de Nacho en ese gol, sorprendió al mundo entero con ese desborde entre tantos rivales. Al cerrar el partido, Vinicius explotó contra el arbitraje una vez más, pidiendo justicia en zona mixta, ya que considera que le amonestan más que a los que lo patean. Aunque también a Ancelotti le reconoció su juegazo y que durante el partido no haya protestado. Cerramos partidos en Alemania. El Bayern se jugaba al liderato y empezó perdiendo al minuto 2, pero se pusieron serios y dieron una cátedra de fútbol. Jao Cancelo salió como titular y al 15 anotó su primer gol con el equipo alemán. Después un doblete de Pavard, gol de Sané y gol de Alfonso Davies. Pusieron el marcador 5 por 3 para el Bayern, que va de líder 2 puntos arriba del Dortmund. ¡Juegazo de los Nagelsmann! Y en Francia el PSG rescató la victoria de último minuto con una espectacular descolgada de Mbappé después de un gran pase de Lionel Messi para ganarlo 2 a 1 al minuto 90. Con esto se ponen 11 puntos arriba como líderes de la Ligue 1. Y regresamos a Noticias Gambeteros, porque hay que hablar de la batalla total entre el PSG y Barça por 2 megacracks. Acá ya les habíamos adelantado que el PSG podría ir de cacería a Barcelona y buscar llevar a Sosmanet en Belé ante la necesidad económica del club español. Sin embargo, ha llegado un nuevo jugador a la mesa. Se trata de Bernardo Silva, el deseo eterno de Joan Laporta. Y es que parecería que el portugués está determinado a salir de Manchester City este verano y el Barça pintaba como su destino favorito de acuerdo a Sport. Pero este mismo diario revela que el PSG de la mano de Luis Campos ya ha comenzado a sondear con Jorge Méndez, representante de Bernardo, la posibilidad de llevar al portugués a París este verano. Evidentemente, en una guerra de billetazos, el Barça no tiene nada que hacer contra el PSG y el City estará buscando al mejor postor para sacarle ingresos a esta venta. Es por eso que en esta guerra total parecería que en la batalla a Bernardo Silva, el adelantado es el PSG. Aunque en el tema de Belé, el Barça parece tener lo más claro para retener al jugador. Pero si tú fueras Bernardo Silva, te irías al Barcelona o a París.